A través de la más avanzada tecnología digital, el equipo de producción de The Lion King creó el reino animal de la sabana africana. Es la primera película realizada completamente por computadora. El Rey León está nominada a un premio Oscar en la categoría de mejores efectos visuales. Por supuesto, nuestra crítica de cine, María Salas, viajó a Animal Kingdom en Orlando, aquí en la Florida, y nos ofrece un detrás de cámara sobre cómo se hizo la versión en imagen real de la cinta. Veamos. ¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas, desde el Animal Kingdom. Detrás de mí, la colina de los elefantes. Miren qué bella especie. Uno de los personajes principales del Rey León, el cual llega ahora a DVD y disco Blu-ray. Hoy les ofrecemos un detrás de cámara de cómo se filmaron las secuencias más impactantes de The Lion King. Representó un gran reto hacer el Rey León en la cual no hay un ser humano. Son todos animales creados digitalmente. El libro de la selva fue nuestra prueba de fuego. La mitad de la película tiene a Mowgli, que es humano, y el resto fue creado todo digitalmente, desde los escenarios hasta los animales. Así descubrimos cómo hacen el Rey León. Los actores actúan frente a la cámara y captamos esa interpretación en computadora. Hay sets de verdad reales en la gran pantalla. Solo una toma es real, la primera escena del amanecer. El resto de la película se generó a través de efectos visuales por computadora. ¿Cómo lograron que las bocas y las canciones fueran parte de la acción de la película? Para la creación de los personajes, se comienza con el diseño. Por ejemplo, Scar, el villano, con su gran cicatriz, luce diferente a los demás leones. ¡Suscríbete al canal, Simba! Desde el Ánimo Kingdom, yo soy María Salas, para Televisión Martín.